Planteaba recién, Eduardo, que es que tenemos que reflexionar en este proceso de constitución de la organización unificada de los núcleos culturales. Aquí, digamos, se plantean dos líneas. Nosotros podemos pensar, digamos, que el rol del sector cultural, en el sentido más amplio, es un rol paralelo, aunque esté implicado, al rol político partidario y al rol sindical. Aquí habrá, y hay lucha de clases, hay lucha sindical, hay lucha gremial, hay elecciones, como se nos pasaron todo el tiempo hoy hablando de esto, pero hay un debate cultural que me parece que la idea de Cartagena está, que crece porque hay organizaciones tan poderosas o representativas como la nuestra en esta organización, están presentes. Y constituir esta organización es desarrollar una cantidad de acciones, entre otras, manifestar su existencia, hacer acciones de propaganda, acciones de calle solicitadas. Pero el tema central del trabajo de esta organización cultural es dirigirse a analizar la crisis cultural por la cual el neoliberalismo está triunfando en la Argentina, en América Latina, y se impone hegemónicamente en el mundo. Yo también voy a reivindicar, como le hizo Eduardo, el discurso que produjo el otro día Mercedes Marcó del Ponte, porque ayuda a dos temas. Uno, la cuestión de los profundos cambios que se dan en el mundo de la comunicación, ya mezclemos la audiovisual, la gráfica, y el otro, el tema de la educación, que se plantea como un lugar también de cambio y de transformación desde las perspectivas del neoliberalismo. Ella estaba muy entusiasmada porque dijo, bueno, lo económico es más fácil, probablemente como ella es economista, así lo vio. Pero nosotros tenemos que analizar lo que se está produciendo en este espacio, los cambios dramáticos en el manejo de la comunicación que superan inclusive aquello que está en manos de Clarín, que mañana puede ser comprado por un gran grupo internacional de cuya existencia podemos traer noticias o no. Y lo que estamos enfrentando es la amenaza no solo de la privatización de la educación, desde la educación y en la educación, sino también el avance a largo plazo de aquello que ataca la escuela como institución y que ya ha comenzado a plantearse en la Argentina. Entonces me parece que estas agrupaciones que estamos en los núcleos culturales debemos también trabajar, esto se ha conversado como idea, en tener una comisión académica que nos permita buscar a los compañeros más destacados en todos los espacios y poder hacer un foro de debate amplio sobre estos temas. Esto es antes de las elecciones y después de las elecciones. ¿Ganemos las elecciones o perdamos las elecciones? Porque acá hay un problema de fondo que no ha sido profundamente, digamos, desarrollado y por eso tenemos que trabajar en esa perspectiva. En relación al tema electoral, es evidente que nos ocupa hoy, nos va a seguir ocupando de una manera más intensa hasta el 22 de octubre. Hay una definición que se puso sobre la cancha y que dividió enseguida la política argentina, la candidatura de Cristina en la provincia de Buenos Aires, que puede convertirse en una candidatura nacional. No nos olvidemos que estas elecciones se van a desarrollar territorialmente. Cada jefe político aún de nuestro propio sector va a manejar esto de manera peculiar. y particular. Por ejemplo, nosotros vamos a tener elecciones adelantadas en corriente, en feudo radical, que tiene gravísimos problemas y es un ensayo electoral. Vamos a tener el 3 de junio elecciones primarias para la legislatura del Chaco, que va a estar separada de la elección nacional. Y ahí, el Partido Justicialista tiene unos aliados, el Partido Justicialista bajo la orientación de Pepo tiene unos aliados muy peculiares y hay otros compañeros más cercanos a posiciones como la nuestra que van a ir aparte. Entonces vamos a tener que ver también este hecho. Y vamos a tener que ver también cómo se concreta la unidad en este principal distrito. No hemos hablado del distrito donde vota la mayoría de los que estamos acá, que es el de la Ciudad de Buenos Aires. Muy complejo en todo su desarrollo. Pero la provincia de Buenos Aires, con el 40% de los votos, tiene una importancia decisiva. Conseguir la unidad aquí es muy importante. El tema es si la conseguimos con la construcción de una lista única previa a la PASO, que la haga, digamos, inútil como competencia interna con la candidatura de Cristina, o si hay allí una competencia en donde tenga que estar Cristina enfrentando la lista que por ahora le derrumbó la ronda. El tema es cómo se puede llegar de una manera inteligente a manteniendo la política y los principios que se han señalado, que no son comunes y que han sido reiterados por muchos compañeros, para lograr esa unidad. Y de ahí avanzar a la elección de la provincia, que es sumamente compleja, por el bloque liberal-conservador-antimperialista-protopopulista de Cambiemos y la opción de masa. Entonces, nosotros tenemos que pensar que no podemos tener una política sectaria, no podemos tener una política soberbia, tenemos que saber cómo referirnos al pasado. Nosotros decimos, hablemos del presente, pero a veces nosotros mismos hablamos del pasado para reivindicar nuestra tarea. Entonces, tenemos que saber cuándo y de qué manera hablamos del pasado y cuándo y de qué manera hablamos del presente. Nosotros no podemos ponerle al votante el tipo de debate que nosotros querramos tener, porque podemos poner algo, pero el votante medio nos va a plantear cosas que a lo mejor a nosotros no nos son cómodas y no nos agradan. Entonces, ahí tiene que haber una campaña extraordinariamente inteligente de qué vamos a hablar y cómo vamos a hablar. Tenemos que ser conscientes que no se va a modificar sustancialmente la composición del Congreso y que aún modificándose relativamente, lo que va a suceder es que el Poder Ejecutivo va a seguir manteniendo el poder de veto, el poder de iniciativa, la capacidad de ignorar al Congreso con los decretos de necesidad y de urgencia. Pero lo que se va a plantear, lo que estamos planteando acá es que la líder del Movimiento Nacional tiene que revalidar su rol de jefa de la oposición para ser la candidata en el 2019. Esto es lo que está en el fondo de toda esta batalla. Y ahí se nos plantean dos años muy difíciles, pero que una victoria electoral nos permitirá tener mejores condiciones para combatir en ese plan y para preparar una batalla compleja. Nosotros hablábamos de reformar la Constitución, en algún momento lo dijimos. Esto se ligó mucho al tema de si Cristina iba a ser o podía ser reelecta por tercera vez como Presidenta de la República. El tema es que tenemos que partir un trabajo de base muy fuerte porque lo que hay que hacer es desarrollar una nueva Constitución, como se ha dicho muchas veces, en todos los planos, en el tema económico, en el tema social, en el tema judicial, en el tema de la defensa nacional y en el tema de la representación política. Ahora bien, para lograr eso es conseguir que el Congreso tenga los dos tercios y también aún teniendo una votación del Congreso con los dos tercios y que plantea reformar todos los artículos de la Constitución como la misma Constitución dice, habrá que lograr una batalla con el Poder Judicial establecido que va seguramente a inventarse alguna patraña o alguna definición, alguna acordada para declarar nula esa convocatoria. Por lo tanto, hay que construir una gran fuerza política y hay que debatir a fondo, hasta vamos a tener que debatir a fondo el tema de convertir por primera vez al Estado argentino en un Estado laico, que no lo es. El Estado argentino no es un Estado ateo como fue de la Unión Soviética ni es un Estado laico como es el Estado uruguayo. Por eso hay todas estas ambigüedades que están presentes y la Corte Suprema va a tener que decidir en estos días o meses, tiene presente el caso de la apelación en contra de la educación religiosa en Salta y podrá definirlo o a favor de la ley nacional, que lo rechazaría, o a favor del federalismo, que está establecido, decirle, no, cada provincia resuelve los unos. Por eso todo esto vamos a tener que acumularlo a partir de ahora en adelante y por eso nosotros tenemos que sostener un fuerte trabajo cultural. si no hay un trabajo cultural de pensamiento, de debate complejo, y en esto también nosotros en carta tenemos que aportar, no lo van a hacer los partidos, no lo van a hacer los sindicatos, nosotros no vamos a bajarle la línea a todos, pero vamos a colocar los instrumentos o deberíamos cooperar para colocar los instrumentos que permitan cuestionar el dominio neoliberal sobre el pensamiento y la cultura. Si nosotros no manejamos eso, nosotros podemos llegar a ganar una elección, pero podemos seguir siendo derrotados en la política. ¡Bravo!